Me gustaría empezar leyendo un texto que está en el libro de Números, capítulo 13, versículo del 25 al 30. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, a Malek que habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amurreo que habitan en el monte, y el Cananeo que habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Para nadie es un secreto que estamos viviendo momentos difíciles en todo el mundo. Estamos viviendo momentos de crisis, no solamente una crisis en la salud, también hay una crisis en la economía, y también hay una crisis en la sociedad. Y la verdad es que no podemos controlar la crisis, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Y yo creo que hay dos formas de responder a la crisis. Una es con la vista, otra es con la visión. Y este pasaje justamente nos enseña la gran diferencia de cómo podemos responder ante una situación difícil. La historia de Moisés y los doce espías. Moisés envió a doce espías a reconocer, a explorar la tierra prometida. Diez regresaron con un informe basado en la vista. Y dos regresaron con un informe basado en la visión. Estos dos son conocidos como Josué y Caleb. Josué y Caleb. Finalmente la historia nos enseña que fueron solamente Josué y Caleb los que lograron entrar, poseer y conquistar la tierra prometida. Y esto nos da una gran lección. Y es que es la visión y no la vista la que determina tu destino. Es la visión y no la vista la que determina tu destino. El problema de muchos cristianos, el problema de muchos líderes, es que tienen vista pero no tienen visión. La visión es la habilidad de ver con los ojos. Pero la visión es la habilidad de ver con el corazón. Visión es poder ver con los lentes de la fe. Visión es poder ver con los lentes de la fe. Por eso la persona más pobre en el mundo no es la que no tiene dinero, es la que no tiene visión, es la que no tiene visión. Y yo creo que en este tiempo difícil, duro, doloroso que nos ha tocado vivir, nos puede faltar muchas cosas, pero no nos puede faltar visión. Porque la visión hace toda la diferencia del mundo. Y me gustaría a través de esta historia mostrarte la gran diferencia que hay al responder con vista y responder con visión. Hay una diferencia gigante. Hay una diferencia enorme en nuestros resultados. Cuando una persona ve una situación, ve una dificultad con vista o con visión. Así que volvamos a leer una vez más un texto que está en el libro de Números 14, versículo 6 al 9. Dice, Mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel, les decían, la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. La primera gran diferencia que veo entre una persona que responde a la crisis con vista y otra que responde con visión es la siguiente. La vista se enfoca en el problema, la visión se enfoca en la promesa. Noten que interesante, cuando regresaron los espías de explorar la tierra prometida, es importante mencionar que todos habían visto la misma tierra, todos habían explorado el mismo lugar, pero el reporte que trajeron fue completamente diferente. Diez espías trajeron un reporte negativo, un reporte pesimista, un reporte derrotista. Ellos dijeron, la tierra es buena, pero hay un pueblo muy fuerte. Hay ciudades fortificadas. Y para colmo de Málex, es una tierra donde hay gigantes. Nunca vamos a poder vencerlos. Nunca vamos a poder conquistarlos. Estaban enfocados en el problema. En cambio, el reporte de Josué y Caleb, quienes habían visto la misma tierra, quienes habían visto las mismas ciudades, quienes habían visto a los mismos gigantes, fue completamente diferente. Ellos regresaron y dijeron, Moisés, la tierra que hemos explorado está buenísima. Fluye leche y miel. Y sí, hay gigantes y hay ciudades fortificadas, pero más podremos nosotros que ellos. Nos los comeremos como pan. Y aquí uno ve la gran diferencia entre la vista y la visión. La vista se enfoca en el problema, pero la visión, la visión se enfoca en la promesa. Y me encanta porque las personas que tienen visión siempre van a ver más allá de las personas que tienen vista. Las personas que tienen visión pueden empezar a ver otras cosas que las personas que tienen vista. Donde muchos solamente ven crisis, donde muchos solamente ven adversidad, donde muchos solamente ven problemas, tú vas a empezar a ver oportunidades. Porque eso es lo que nos ayuda el tener visión. Vemos cosas que otros no pueden ver. Y yo quiero que tú notes algo muy interesante. Los espías, los 10 espías, estaban tan enfocados en el problema que no podían ver la promesa. Pero Josué y Caleb estaban tan enfocados en la promesa que no podían ver el problema. ¿En qué te estás enfocando en este tiempo? ¿En la promesa o en el problema? Hace 20 años, cuando empecé mi ministerio, empezamos a trabajar con un grupo muy pequeño de jóvenes. Y muchos nos dijeron, acá en el Perú, acá en Lima, los ministerios de jóvenes no pasan de las 200 o 300 personas. Nadie ha podido tener un ministerio de jóvenes más grande. Siempre los ministerios de jóvenes se dividen. Los jóvenes son débiles. Los jóvenes son inmaduros. Los jóvenes no se comprometen. Y cuando yo escuché este reporte, les voy a ser muy sincero. Por un lado, quería desanimarme. Pero comencé a desarrollar visión. Y entendí, si los jóvenes de mi ciudad no están yendo a ninguna iglesia, esa es una gran oportunidad para que vengan a mi iglesia. Y fue así como comenzamos a trabajar con los jóvenes. Fue así como empezó el ministerio de jóvenes en la iglesia. Y fue un ministerio que llegó a crecer y tener más de 10.000 jóvenes comprometidos que servían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo porque empezamos creyéndole a Dios y no guiándonos por la vista, sino por la visión. Hay un principio que debemos mencionar y es que todo en lo cual tú te enfoques, eso vas a maximizar. Si tú te enfocas en el problema, eso es lo que vas a maximizar en tu vida. Si tú te enfocas en la promesa, eso es lo que vas a maximizar en tu vida. Y Josué y Caleb entendían este principio. Por eso ellos se enfocaron, se enfocaron en la promesa, se enfocaron en sus posibilidades. Y eso fue lo que terminaron maximizando. Yo te desafío, yo te desafío en este año 2020. Yo sé que las cosas son difíciles. Yo sé que hay un virus que está amenazando el mundo. Yo sé que muchos países están en cuarentena o están saliendo de una cuarentena larga. Pero yo te invito, yo te desafío a que no te enfoques en el problema, sino que te enfoques en tus promesas. Y cuando tú haces eso, lo que vas a lograr es que vas a empezar a maximizar las promesas en tu vida. De tal manera que te va a suceder lo de Josué y Caleb. Vas a estar tan enfocado en tu promesa que no solamente eso vas a maximizar, sino que vas a minimizar tus problemas. Es tiempo de maximizar a Dios y maximizar sus promesas. Y mientras más grande sea tu Dios, más pequeños van a ser tus problemas. La segunda diferencia que encuentro en este pasaje es la siguiente. La vista te paraliza, la visión te moviliza. Una vez más. La vista te paraliza, la visión te moviliza. La visión es el arte de visitar tu futuro y regresar a tu presente para trabajar por él. Por lo tanto, una visión siempre te va a llamar a moverte, a actuar, a movilizarte. Si una visión no te lleva a la acción, es solo una ilusión. Diez espías estaban completamente resignados, desanimados, paralizados, justamente porque habían visto la situación, porque habían visto la tierra prometida solamente con vista y no con visión. en cambio me encanta, porque si tú puedes leer este pasaje, te vas a dar cuenta el entusiasmo, la alegría, la pasión que había en Josué y Caleb, porque estaban viendo la misma situación, pero la estaban viendo con visión. muéstrame un líder apasionado, muéstrame un líder que tiene entusiasmo, muéstrame un líder que tiene ánimo y yo te voy a mostrar un líder que tiene visión. Muéstrame a un líder pasivo, frustrado, amargado y yo te voy a mostrar a un líder que tuvo pasión. Porque la visión es la fuente que alimenta tu pasión. Mientras hay visión, hay ánimo, hay fuerza, hay entusiasmo para hacer las cosas y hacerlas bien. La tercera gran diferencia que encuentro en este pasaje entre vista y visión es la siguiente. La vista te llena de temor. La visión te llena de valor. La vista te infunde temor, pero la visión, la visión te infunde valor. Los diez espías preferían morir en el desierto que pelear por la tierra prometida. En cambio, Josué y Caleb preferían morir peleando que pasar un día más en el desierto. Los diez espías tenían la actitud, no podremos, el pueblo es fuerte, las ciudades son fortificadas, hay gigantes. En cambio, la actitud de Josué y Caleb era, Dios está con nosotros. Dios tiene el control. Dios tiene la última palabra. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos los vamos a comer como pan. Dios está de nuestro lado. Y creo que esa es la actitud con la cual debemos enfrentar este tiempo. No con una actitud de temor, sino con una actitud de valor. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden ser honestos y pueden decir, Pastor, yo estoy enfrentando un gigante? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar ahí su mano y decir, yo estoy enfrentando un gigante? Bueno, para todos los que levantaron su mano, yo les tengo buenas noticias. Porque los gigantes no viven en el desierto. Voy a volver a decirlo. Los gigantes no viven en el desierto. Los gigantes solo los encuentras en la tierra prometida. Por lo tanto, si tú estás enfrentando un gigante, significa que ya no estás en el desierto, sino que estás pisando tierra prometida. Así que ánimo, no bajes los brazos. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de rendirte. No es tiempo de tirar marcha atrás. Es tiempo de conquistar en el nombre de Jesús. Finalmente, la vista mira el presente. La visión sueña con el futuro. La vista mira el presente, pero la visión, aquellos que tenemos visión, no nos quedamos simplemente mirando el presente. Estamos soñando con el futuro. La vista camina por lógica. La visión camina por fe. La vista mira dónde estoy. La visión sueña dónde voy. Es interesante, pero si tú profundizas en la historia te vas a dar cuenta de algo. Y es que los 10 espías no solamente hablaban, no solamente pensaban quedarse en el desierto, sino que ellos decían Moisés volvamos a Egipto. Volvamos a nuestro pasado. Volvamos atrás. Y el problema es que una persona que no tiene visión por su futuro, tarde o temprano siempre va a volver a su pasado. Voy a decirlo una vez más. Una persona que no tiene visión por su futuro, tarde o temprano siempre va a volver a su pasado. Y lamentablemente cada vez que tú miras tu pasado vas a castigar tu futuro. pero es tiempo amigos de no mirar donde hemos estado, de no mirar el pasado, de no mirar Egipto, sino con fe mirar la tierra prometida que está delante nuestro. Quizás tus ojos naturales, quizás la vista te dice pero estás en un desierto. Pero cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos visión podemos ver más allá del desierto y entender que en la nueva temporada, que en la nueva estación hay una tierra prometida esperando para nosotros. Quizás no estás donde te gustaría estar pero vamos camino hacia ese lugar, hacia esa tierra, hacia ese territorio que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerda, la vida del cristiano es como la luz de la mañana que va en aumento. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. vamos por más y mi oración por ti que estás conectado, que estás viendo este mensaje es que dejes de vivir por vista y empieces a vivir por visión. Que Dios te dé una visión más grande y más amplia. Que puedas ver el futuro con optimismo y puedas enfrentar el presente con fe porque recuerda no estamos solos Dios está de nuestro lado y si Dios está con nosotros más podremos nosotros que ellos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.